Tiene razón revolviéndose loco, consiguiendo un ceraje La llave de concaje, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí Cuando tú bailas y entiendas en boca, se subencaje Tiene razón revolviéndose loco, consiguiendo un ceraje Y baila como diosa, como un filmo en la guerra Y se suelta el gol y se hace como una piedra No pasa el de ella, no perdí, no se quisiera No hay una fuerza que su boca no es tierra Y la raza no sabe como echizando a la luna La gota se le pone, me limpia la puerta Y que la vida de ella, la noche es pura Es una ciencura, es brinda de altura Salvané La llave de concaje, no perdí La llave de concaje, no perdí, no perdí Ahora traes mi casa cuenta, con una piedra Ella se hace loca, en un tío, en su boca Y la camisita de salud, en un tío, en un tío, en un tío, en un tío Y la camisita de salud, en un tío, 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 en un tío Y la camisita de salud, en un tío, 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 en un tío Hacia del piso Hacia del piso Ok a esta luna ¡¿Verdad! Móname el brazo Monse, arriba el brazo Arriba el brazo Ya terminamos ¿Qué tal? ¿Cómo está?